Hey, muy buenas amigos de Youtube, aquí les habla su amigo Gilberto, dándoles la bienvenida a otro vídeo. Y en esta oportunidad, vamos a hablar de... ¿Qué hubiera pasado si Goku conseguía el guantelete del infinito? Parte 3. Antes de comenzar con este vídeo, no olviden darle a la campanita, que está al lado del botón de suscripción, para estar al día de las últimas novedades del canal. Muy bien, una vez dicho esto, continuemos con el vídeo. Goku y sus amigos lograron atrapar a los androides 19 y 20. Goku dice, esta vez, las cosas serán un poco diferentes a mi futuro yo. El androide número 20 dice, no entiendo, ¿a qué te refieres? Goku saca su guantelete del infinito, y desintegra al androide número 19. El androide número 20 se sorprende al ver como su sirviente desaparece en un instante. El androide 20 piensa, esto no estaba contemplado entre mis planes, tendré que hacer una retirada estratégica. Goku dice, ahora, el siguiente eres tú. El androide 20 intenta escapar, pero Goku usa su guantelete y desintegra al Dr. Gero. Pero antes de ser desintegrado, utiliza un control remoto con el que libera a los androide 17 y 18. A diferencia de la historia original, los androides despertarían sin la interrupción de los guerreros Z. Estos irían a la casa de Goku, pero Goku, los derrotaría con mucha facilidad. Trunks llega del futuro, se alegra mucho al enterarse de que Goku se recuperó de la enfermedad del corazón, y de que pudo derrotar a los androides 17 y 18 con mucha facilidad. Trunks dice, señor Goku, me alegro mucho de que haya podido recuperarse de su enfermedad, y haya sobrevivido al ataque de los androides. Goku dice, de nada Trunks, oye, tengo una duda desde que te conocí, me podrías decir, ¿quién es tu padre? Trunks dice, no puedo responder eso ahora, o mi existencia podría estar en peligro, regresaré al futuro. Goku dice, pero Trunks, ¿cómo planeas derrotar a los androides de tu tiempo? Trunks dice, tiene razón, aún no he resuelto ese asunto. Goku dice, vamos juntos al futuro, estoy seguro que si peleamos juntos, podremos derrotarlos. Trunks dice, está bien, pero no se confié, dado a que uno de esos androides también tiene el guantelete del infinito. Goku dice, no te preocupes Trunks, lo derrotaré rápido. Goku y Trunks vuelven al futuro, y juntos pelean contra los androides. Goku utiliza su guantelete del infinito contra la androide 18, pero este no tiene ningún efecto, dado a que esta también tenía el guantelete del infinito consigo. Goku dice, pero que rayos, ¿por qué no te desintegraste? Android 18 dice, no se supone que estabas muerto, entonces me encargaré de devolverte al otro mundo. Goku y androide 18 pelean, dándose fuertes golpes, haciendo estremecer su alrededor. Goku se convierte en Super Saiyajin infinito, mientras que androide 18 se convierte en Super 18. El mundo comienza a colapsarse poco a poco. Trunks dice, señor Goku, pare, tengo un mal presentimiento de todo esto. Los impactos de ambos guanteletes crean un efecto de onda de impacto haciendo estremecer al universo entero, la androide 18 es golpeada y revienta unas montañas, Goku ataca con un super puñetazo, haciendo desaparecer un continente entero. Los pocos sobrevivientes del planeta miran con terror como este se estremece. Finalmente, luego de una larga lucha, el planeta no logra resistir el combate a dos grandes titanes, y es destruido por completo. En el espacio, la androide 18 y Goku quedaron sorprendidos al ver como hicieron el planeta pedazos. Android 18 dice, bien hecho tonto, por tu culpa el planeta en el que vivía fue destruido. Goku dice, oye, no es mi culpa, tu empezaste con todo de eso de matar a todos mis amigos y familiares. Android 18 dice, voy a restaurar el planeta entero con el guantelete, pero solo si prometes no meterte conmigo de nuevo. Goku dice, está bien, pero si me entero que volviste a asesinar personas por allí con ese guantelete vendré a detenerte. Tanto Goku como androide 18, restauran el planeta tierra. Y ambos prometen no meterse uno con el otro, siempre y cuando mantengan cada quien su promesa. Más tarde, Goku se preparaba para volver al pasado, y este se encuentra con Bulma del futuro. Bulma dice, oh querido, me da mucho gusto verte de nuevo. Goku dice, querido, espera, no me digas que yo soy el padre de Trunks. Bulma dice, oh rayos, perdón Trunks, acabo de revelar el secreto. Goku dice, espera, eso quiere decir que aquella vez que estuve con Bulma, la deje embarazada, no puede ser. Trunks dice, bueno, ni modo, supongo que ya no importa mucho. Bulma dice, por favor usa esta maquina del tiempo que he creado, te devolverá a tu época. Goku dice, no te preocupes, yo puedo volver al pasado usando mi guantelete, si necesitan mi ayuda, solo busquenme una vez más y los ayudaré. En ese momento, son interrumpidos por Zeya quien se encontraba escondido. Goku se da cuenta de esto y dice, ¿cuánto tiempo seguirás escondido? No sé quién eres, pero puedo deducir que no eres alguien amigable. Zeya dice, deduces bien, me sorprendes que me hayas encontrado, pero eso no importa, tan pronto como acabe con ustedes me apoderaré de ese guante, y alcanzaré mi forma perfecta. Goku le mete un pulmetazo a Zeya, y este sale despedido a las afueras de la ciudad. Acto seguido este se teletransporta. Zeya intenta absorber a Goku, pero este le corta la cola a Zeya. Goku dice, esta es mi más nueva técnica, no la he perfeccionado aún, pero será suficiente para derrotarte. Kamehameha infinito o o o o o o. Zeya es destruido gracias a el Kamehameha infinito de Goku, destruyendo a Urano, la explosión de este planeta es tan impresionante que se puede ver desde la Tierra. Una vez destruido a Zeya, Goku regresa al pasado. A diferencia de la historia original, Trunks no mata a los androides 17, 18 y Zeya. Dado a que este no se enfrentó a Zeya en el pasado, y gracias a que Goku aparece y se carga a Zeya. Impidiendo así que mate a Trunks del futuro y viaje al pasado para lograr su forma perfecta. En el presente, Goku no había llegado aún, y Picoro ve como una extraña criatura estaba desapareciendo a miles de personas. Así que a falta de Goku, este decide fusionarse con Kamisama para que puedan enfrentar esta amenaza. Kamisama dice, sé por qué estás aquí, y no estoy de acuerdo para fusionarme contigo. Picoro dice, no seas estúpido, el mundo entero corre peligro. Kamisama dice, no hay por qué apresurarse, Goku ya debe estar en camino, nadie le puede ganar con ese guante. Picoro dice, qué terco eres. Está bien, me quedaré aquí esperando a que cambies de opinión. Aparece un portal por el cual sale Goku, volviendo así del futuro. A diferencia de la historia original. Picoro no absorbe a Kamisama, este no se enfrenta a Zeya. Mientras que Zeya, no logra alcanzar su forma perfecta. Picoro dice, ¿por qué tardaste tanto Goku? Goku dice, lamento la demora, estaba ocupado salvando el mundo de Trunks. Picoro dice, tenemos una situación aquí, una criatura muy extraña está absorbiendo a todos allí abajo en la... Tierra, vamos, estoy seguro de que si trabajamos juntos podemos derrotarlo. Goku dice, es posible que sea Zeya, ya me lo encontré en el futuro, te explicaré todo en el camino, vamos. Picoro y Goku van juntos a Ginger Town y se encuentran con mucha ropa tirada en el piso, en ese momento, aparece en frente de ellos Zeya. Zeya dice, qué sorpresa, Goku y Picoro en persona, absorberé su energía, y gracias a ustedes, voy a alcanzar mi forma perfecta. Goku dice, eso no va a pasar, ya tuve la oportunidad de pelear contra ti en el futuro, me preguntaba cuándo ibas a tener la valentía de aparecer. Zeya junta sus manos y se prepara para atacar a Goku. Zeya dice, esto es un pequeño regalo para ti, te apuesto a que no te lo esperabas. Goku chasquea sus dedos y hace desaparecer a Zeya como si nada. Goku dice, qué pérdida de tiempo. Super Android 18 era mucho más entretenida que este tipo, vámonos Picoro. A diferencia de la historia original, Goku no muere por culpa de Zeya, Gohan no se convierte en Super Saiyajin, y Goku vive en la tierra unos 7 años trabajando como un granjero para traer dinero a la casa, hasta la saga de Majin Boro. Hey, amigos, aquí Gilberto, espero lo hayan disfrutado, si fue así no olviden darle like, comentar y compartir, eso ayuda mucho al canal. Quiero mandar un saludo a... Si quieres que te mande un saludo, solo déjame saber. En los comentarios, y te saludaré con mucho gusto en mi próximo vídeo, pero asegúrate de que el vídeo sea reciente o tu saludo podría llegar a ser opacado. Recuerda que si eres de los primeros 20 serás saludado. Chicos, estaré respondiendo preguntas, así que si tienen alguna duda sobre el canal, el contenido que subo, dejenla en la bandeja de comentarios, y les responderé en mi próximo vídeo, pero solo responderé a una pregunta por persona, para darles oportunidad a aquellas que quieran preguntarme algo, puedan hacerlo. Sin más que decir, eso fue todo por hoy, gracias por ver este vídeo, adiós amigos, hasta mi próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.